¿Señor Marta, su ingeniería y tiene que generar eventualmente su mes entrada? Me está completamente de acuerdo con el señor Huerta. Me genera entrada a base de servicios que está haciendo. No vía un belástico que cobra gente del pueblo, turista, comerciante, turista de Perú. Entonces es un belástico. Me quiere, si señor Marta, tiene el servicio de producto, me está cobre, es más. Entonces, me quiere que todos hay años en el país. Si tiene un problema de cobranza, me quiere que me lleve un problema de cobranza, pero me voy a pedir más placa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué señor Marta, no tiene un partido contra el partido, en vez de continuar creando aquí, se necesita tanto tiempo, se está referiendo a la profesión de mandeas, a la profesión de mandeas, y a la profesión de mandeas, se está abandona? Bueno, la profesión original es que se trae aquí, y se trae arriba a la profesión de nuevo, pero de lo cual me quiero comprender en medio de comunicación, y de el ministro que se trata, y está saliendo un poco, y está saliendo un poco, y está pensando que se está tratando, y está seguro tratando. Entonces, no se siente que tiene voluntad para ir a ir a ir a ir a ir. Bueno, me voy a decir que el ministro que se trata, y está tratando de ir a ir a ir a ir, no está muestra de que tiene voluntad para ir a ir a ir a ir. La primera pregunta es que la coalición, la coalición que se trata de formar parte de ella, se trata de síndico que no está en la dirección, para ir a 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 un acuerdo. Entonces, en el final del día, ahora, la coalición, la coalición, la coalición, y la coalición, y la coalición, pero, para mí, la coalición, no está suficiente. La ley, no está suficiente, para poner tres, el cambio no es necesario. ¿Por qué, la coalición, no está suficiente? Sí. No, me quiero decir que la ley de Serlimar, cuando me avise a esta data del 2005, la ley es original, está bueno aún, está funcionando, el Serlimar está funcionando, es más cobre, etc. Sí, entonces, todas las partes de ella, y me dicen que el año pasado, no se puede pasar a alguna parte, nuestra derecha, la estructura de tarifas, todas ellas quieren implementar, lo cual, nos tenemos delante, ahora que está un cambio, arriba y la ley aquí, para poder generar más entrada, y entre otros, muy particularmente, el office de un halfing, pues, en esto quiere imponer, entonces, no hay más problemas. La señora, nota que el método se le perjudica. Cuando el método se le perjudica, me quiero decir que ya acaba, ese acuerdo de discutir, donde la parte del monopolio, ya acaba el acuerdo de quitar, fue bien, entonces, me quiero decir que no hay ninguna discusión, en el momento, aquí, para mí, primordialmente, está hecho, que va a cobrar, un belastín, ya, para algo, que no tiene la base legal, entonces, a mí te adquiere, así, el trabajo correcto, entonces, no importa, tiene que entrar, dentro de la cuenta, de Isarlimar, ya, responsablemente, de entregar, su cuenta anual, y su presupuesto, para la base, de cual, también, su fondo, con la mesa de la escuela.